Río Que al caballo andaba en siguiendo Lo vieron correr en Oklahoma Cuando nunca en el hielo metieron Fue cuando decidieron comprar Y a cuadráticos y se los trajeron Al poco tiempo de entrenamiento Swing conoce muy bien el caballo Contra franco sería el compromiso Al nuevo conquistado retar Por errores se pierden carreras Y muy caro esta vez la pagaron La segunda fue Angualertej El carril de Perret fue testigo A Coyote, Franco y Sierra Brava También Ponce que era favorito Lo desaparece el cirujano Ganando con todos los partidos Cuando empiezas a ganar carreras Ganaron los compromisos Y otra abierta y fue inclina y la anteca Esta vez se la lleva a los picos Dando satisfacción a su dueño Y otra foto con todo el equipo Ya conoce mejor el caballo Pero no le gustaban las pilas Piden al nuevo conquistador La revancha y si se la darían Porque quieren limpiarle su récord También quieren sacarse la espina Y esta vez fue en el carril de Herrera Yo recuerdo muy bien ese día Cuál era franco, era muy favorita Pa' que no mucha gente ofrecía Ganar cirujano con pescueso Pero pasan la meta sin vida Vamos a ver en casita Se la sabe en cándida con nosotros Fuerte, fuerte, dice No alcanzaste a tomarte la foto Pero si ganaste la carrera Te nos fuiste limpiando tu récord Con un agro en monta de cabrera Apoyándote a cruzar la meta Después de que la vida perdiera A ver el público aquí en Zagar Se la sabe Fuerte, dice Rigo y Edwin se encuentran muy tristes También su amigo Ciro de León Igual vemos el pastor de la cuadra Lamentando lo que sucedió Está sola su caballeriza Un gran hueco en la cuadra de jugo ¡Es de Cirujano! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay!